Club Leones de Nariño tiene completo el grupo que jugará ante Deportivo Lion este 1 de abril en el Coliseo Mariano Ramos de la ciudad de Cali. El quinteto nariñense técnicamente ha demostrado tener un buen nivel en otros escenarios. Nosotros al momento conformes con lo que se ha hecho, creo que hemos sumado donde teníamos que sumar y ahora jugarnos una final el sábado. Es un partido importante porque le llevamos una ventaja a Cali, ellos necesitan ganar también y creo que le jugamos para eso. Nosotros nos hemos preparado esto, sabemos que ganando clasificamos ya no importando la última fecha, así es que preparándonos como usted mira, toda la semana dispuestos, con ánimo, dinámica y sabiendo lo que tenemos que hacer. Gracias a la afición, a ustedes, a la gente que ha apoyado al equipo, creo que estamos ahí peleando la clasificación y a eso vamos. Pese a una expulsión, Ricardo Arcos, el goleador de Leones, podrá actuar con el equipo. Sí, sí, la reglamentación nos permite elegir, nosotros hemos decidido que él tiene que jugar el sábado, la pagamos la última, entonces nos arriesgamos y no tanto eso, creo que vamos completos a Cali y si lo hacemos es porque confiamos en el equipo. En la reclasificación, Leones de Nariño es séptimo con 10 puntos, el rival posición 16 con 6 unidades.